hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar una cigüeña lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo por aquí la forma de la cabeza vamos a hacer un círculo más o menos así vamos a hacer un pico muy largo una linea así que la parte de arriba sea un poco más grande vamos a hacer una curva para el ojito que sea que tiene el ojo cerrado y ahora vamos a empezar a darle forma al cuello sacar una curva por acá y lo mismo por acá así aquí vamos a sacar una curvita para el cuerpo y por abajo la seguimos alargando algo así y por aquí atrás vamos a sacar dos linecitas como para la cola y ahora vamos a empezar a hacerle más detalles empezaremos sacando aquí el ala sacaremos acá una línea diagonal hacia arriba y luego bajamos desde arriba haciendo varias curvitas así que se vea que tiene el ala extendida por aquí alcanzaríamos a ver un poquito de la otra así que está del otro lado voy a ahorrar esta parte cita acá interna así para que se vea que esta ala está por encima del cuerpo y ahora vamos a dibujar las patas entonces aquí vamos a hacer con unos chucitos algo así y esos chuzos vamos a sacar dos líneas que se tuerce un poco y aquí vamos a hacer las patas entonces o los dedos sacamos un chucito dos chucitos y otro por acá así ya tendríamos entonces la primera pata la otra la vamos a hacer parecida a esta pero más arriba algo así y por aquí que se vea que salen más o menos los deditos se ve por ahí por detrás y listo para terminar vamos a hacerle el digamos el paquete que está llevando en este caso un bebé va a ser aquí como un nudo con sus dos vueltas por acá y luego vamos a hacer acá una especie de bolsa de esta manera y en medio vamos a poner un corazón que se vea que es un paquete de mucho amor y listo ya que tendríamos el boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces voy a empezar aquí con el nudo así empezar aquí con el bebé que está llevando y ahora voy a hacer toda la formita de la curva así aquí voy a hacer el corazón y listo ya tendríamos entonces al bebé ahora vamos a hacer la formita de la cabeza voy a empezar aquí con el cuello así aquí voy a hacer el ojo vimos que lo tenía cerrado y ahora vamos a hacer el pico así inclusive creo que lo voy a alargar un poquito que se vea que sobresalga un poco el paquete y así tendríamos entonces toda la cabecita ahora voy a hacer esta ala haciendo esta línea larga hasta acá luego la voy a abrir un poquito más así ahora voy a hacer aquí como el inicio de esta pata hasta acá y luego voy a hacer estas linecitas así voy a bajar haciendo los deditos así ya ven estamos simplemente siguiendo los trazos del boceto y ahora voy a ir bajando por acá así y ahora voy a hacer aquí la parte de la cola así lo que vimos que eran las plumitas de la cola así terminaríamos aquí las alas así y por último haríamos esta pata que está aquí digamos atrás de la otra entonces apenas alcanzamos a ver ahí como los detalles de los deditos que se vea que están por ahí atrás listo ahora sí para terminar borraríamos las líneas guías que hicimos con el lápiz y así tendríamos nuestro dibujo de una cigüeña de una forma muy fácil y rápida